Hola, buenas tardes, soy Ingeniero Gilberto Atenco, soy experto en blindaje ligero para camionetas. Trabajé en una empresa que se llamaba BPS de México, trabajamos camionetas exclusivamente Mercedes Benz, nivel 4, nivel 6, que se consideran como antisecuestro y ante atentados. Bueno, esta escena es un poco inrealista, porque al momento de chutar contra el contenedor y ante concreto, la carrocería del carro se destrozaría, o se destruiría, en realidad el blindaje, nada, no le pasaría nada, pero si la carrocería, si le pasaría, le pasaría algo mal. Esta escena si puede ser real, ya que si se hacen los cambios necesarios a la suspensión, el coche puede saltar desde una cierta altura sin que le pase algo y aguantar todo el peso del blindaje. Lo que si, a la hora de chocar con el otro carro, si puede llegar a darse un poquito la carrocería. Soy el Ingeniero Gilberto Atengo, nos vemos en el siguiente taller.